Un furro comía un sabroso suguay cuando de la nada cae un ovni frente a él, se trataba de una mongoose que perdió el control, le dice al furro que lo miro comiendo el suguay y le ofrece un suguay más a cambio de que repare su nave, el furro acepta y va a la escuela donde aprende conocimientos avanzados, los cuales utiliza para crear un motor que funciona con antimateria interdimensional, el motor está listo, era tiempo de probarlo, el alien se sube y enciende el sistema, increíblemente ha funcionado, le da el suguay prometido al furro quien contento se lo come entero, pero el alien revela sus verdaderas intenciones le dice que en realidad vino a destruir la tierra y que se despida de esta, el furro sin embargo no muestra pánico, de la nada saca un control remoto y al presionarlo hace explotar al alien, el furro lo tenía todo calculado, la tierra ha sido salvada nuevamente, una pena por la familia del sus.